Le comentamos que según un estudio presentado recientemente en Inglaterra revela que las mujeres de Guatemala en promedio miden 1,49 metros convirtiéndolas en las más pequeñas a nivel mundial. Veamos qué piensan expertos guatemaltecos sobre el tema. Ante esto, especialistas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, señalan que el contexto de las mujeres guatemaltecas está marcado por la pobreza extrema que vive el país, lo cual provoca un retardo de crecimiento desde el embarazo, el cual repercute a lo largo de la vida. Una niña desnutrida muy probablemente va a ser una mujer adolescente desnutrida, una adulta desnutrida que va a tener niños, o sea, desnutrida me refiero a baja estatura, que va a tener sus embarazos en estas condiciones de baja estatura y, digamos, su capacidad está limitada y ella probablemente va a tener niños de baja estatura. Nosotros tenemos los datos de que aproximadamente 30% de los niños menores de 6 meses ya presentan un retardo de crecimiento debido probablemente a condiciones intrauterinas adversas o negativas. Por aparte, César Carpio, licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala, indicó que la estatura de hombres y mujeres de Guatemala no depende de nuestro contexto histórico, ya que existe evidencia prehispánica que lo demuestra. Lo que nos ha revelado la evidencia arqueológica, en este caso, en la cultura maya que nosotros estudiamos, es que efectivamente se han visto patrones de estatura, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, esos patrones de estatura a veces se rompen y eso va a depender del tipo de alimentación, del tipo de nutrición que se desarrolle. Lo apreciamos, por ejemplo, hay un entierro muy famoso de Tikal, de un gobernante, cuya estatura se rebasaba los estándares que se conocían para la época, alcanzando cerca de 1,80m de estatura. Eso quiere decir que en base a la alimentación y a la nutrición y otros factores que este personaje pudo tener, llegó a alcanzar ese nivel de estatura. Carpio comentó que a través del tiempo existen variaciones en las tallas de estatura, tanto en hombres como en mujeres, pero los patrones de estatura van ligados al tipo de alimentación en las poblaciones. Vemos en las poblaciones actuales que los promedios tienden a bajar, tanto en hombres como en mujeres, pero estamos hablando de que los muestreos que se hacen pueden tener que ver con este aspecto, porque si tomamos solamente ciertos rangos de población, tanto de hombres como de mujeres, en ciertos sectores de la sociedad, puede variar muchísimo, puede variar muchísimo definitivamente y eso va a tener que ver el factor nutricional. Paul Melgar, especialista del INCAP, reconoció que el promedio de estatura de las mujeres guatemaltecas debería rondar como mínimo el 1,60m. Y en la actualidad, en base a los parámetros utilizados en la encuesta que se realizó en los 83 municipios priorizados por Cezán, es de 1,47 metros. Esto refleja los niveles de desnutrición actuales en el país. La estatura de una persona refleja su historia nutricional. Yo me atrevería a decir que un valor aproximado de 1,60 podría ser un valor que no refleja una historia nutricional adversa en una mujer. Claudia Quintanilla, licenciada en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, se refirió sobre el informe presentado sobre la estatura de las mujeres guatemaltecas. Yo creo que lo más importante y lo primordial es saber cuál es la muestra que estos estudiosos tomaron en cuenta para poder hacer los estudios. Hay varios aspectos que inciden en la estatura de las personas, que tienen que ver con dieta, que tienen que ver con formas de vida, ejercicio físico. Entonces, para empezar, tendríamos que partir de esto, de conocer y saber de dónde fue que sacaron sus muestras de estudios, si son mujeres vivas, si es un registro documental o si utilizaron esqueletos. Eso como punto de partida para poder hacer este tipo de aceleraciones. Los entrevistados coincidieron en que la alimentación es la base en el crecimiento de las personas, por ende, no se puede crear un promedio nacional de estatura en las mujeres, ya que el contexto no es el mismo para el total de esa parte de la población. Las mujeres en Guatemala representan más de 8 millones, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística para el 2016. ¡Gracias!